Saludos amigos, otro día más, otra batalla ganada, vamos con el OM de Champions League, así lo ha decidido la federación francesa que ha otorgado el campeonato al PSG y el OM como subcampeón se asegura jugar en la máxima competición europea. Objetivo cumplido por Villasboas, primer año prometedor al frente del OM y en el segundo tendrá que seguir con la mejora del equipo y poder hacer frente al todopoderoso PSG, al menos ponerle un poco nervioso. Veremos cómo afecta al fútbol francés el no cobrar parte del dinero por los derechos televisivos, lo bueno es que el OM ha conseguido hacer un equipo sólido, esto es lo que yo haría con el Olympique de Marsella de la temporada 2021. La nómina de jugadores del OM es interesante, empezando por el ataque con la estrella Dimitri Payet, importante que siga a buen nivel en la delantera, me quedaba con Germain y el Pipa Benedetto que en su primer año ha cumplido las expectativas, siendo el máximo artillero del equipo, se dudaba de su fichaje pero ha dado buen rendimiento. Importante también que Tobain vuelva al grandísimo nivel que tenía antes de su lesión en el tobillo y que le ha tenido apartado casi toda la temporada. Mantendría como alternativas a los jóvenes Radonjic y Alcantarano Ake que ha tenido ya minutos importantes y puede seguir creciendo con Vilas Boas. En el centro del campo no seguiría ni con Sertic que acaba con Tratón y con Kaui que no tiene nivel para este OM. Importante mantener a Sansón que ha hecho un gran curso y a Rongier que llegó del Nantes para este curso y ha sido importante para el técnico. También me quedaba con Maxim López que a ver si explota de una vez y con Strutman, aunque fichaba a alguien que compitiera por su puesto. Como centrales no cambiaba nada, seguían los cuatro, tienen que pagar 5 millones al Villarreal por Álvaro y mantendría como fuera el canterano Cámara que tendrá muchas ofertas, un jugadorazo con muchísimo potencial. También proseguía con el Kratachale Tachar y otro canterano Perrin. En el lateral diestro no cambiaba nada, seguía con el cumplidor Nipon, con Sakai y con Bunasar que ha crecido mucho estos años. Por el otro costado Amabi ha cogido muchísimo peso y se ha afianzado en la posición pero debe venir alguien para darle al menos más descanso. En portería Mandanda sigue siendo el dueño, ya tiene 35 años pero seguiría como titular y me quedaba con el canterano Amadu Día como segundo portero para que vaya aprendiendo de Steve un poquito. Pelea, acaba contrato y se le da las gracias por los servicios prestados. Mioem empieza a tomar forma. Sangaré sería mi elegido para competir por un puesto con Strutman. El jugador del Toulouse seguro que quiere salir porque no querrá jugar en segunda división, tiene mucho nivel ya para jugar ahí. El despliegue físico y la buena capacidad técnica, cualidades a tener en cuenta de este jugador que ha ido creciendo estos últimos años en el Toulouse y que vendría genial a los Anson, Rongier, Maxime López, etc. Ficharía a un jugador joven que apunta a maneras y que me sorprendió cuando le vi. Enzo Lefi, media punta que ha sido importantísimo, determinante para que el Lorient vuelva a la Ligue 1. Un jugador de los que enamora, que tiene muchísimo talento y que mucho se tiene que torcer la cosa para que no sea un jugador importante en el futuro. Si no le conocíais, a partir de ahora anotadlo para seguirlo muy de cerca. Jugadorazo Lefi. Para el ataque se tiene la duda de si Topén va a volver al nivel anterior a su lesión, por eso traía Callejón como alternativa que saldría a coste cero y que viene perfecto para el juego de Villasboa, sobre todo para transiciones rápidas. Un jugador con muchísima experiencia ya y que yo creo que para dos añitos todavía está para rendir en un equipo de tal exigencia. Una de las gangas del próximo mercado, a coste cero. Para el lateral zurdo, traía de vuelta a Roquia que ha estado cedido en el Soshio de la segunda división y que es otro canterano que a mi modo de ver puede cumplir las necesidades de ser el competidor en el puesto junto con Amavi. Tendríamos refuerzos muy interesantes para el segundo año de Villasboa, un jugón como Lefi, un tío que sostenga al equipo como Sangaré y un jugador experto en ataque para acompañar a los Topén, a Payet o el Pipa Benedetto. Contando el dinero a pagar por Álvaro saldría un balance negativo alrededor de 20 millones, aunque no sé si Lefi costaría algo más de dinero, depende también de los equipos que vayan a estar interesados. La disposición táctica será más o menos el 11 tipo de este mismo año con la inclusión de Sangaré. Creo que necesitan un jugador con mucho músculo que sostenga la subida de los dos laterales. A mi personalmente me gusta más Maxim López que Rongier, aunque entiendo que saque a este segundo porque trabaja más para el equipo. Lefi podría ser esa sorpresa en lugar de Sansón que jugará entre líneas cuando el OEM tuviera la pelota y Callejón en la recámara, por si Topén no está todo lo bien que se espera. En defensa no cambiaría nada con cámara como pieza fundamental. Hay que tener en cuenta que el OEM tiene problemas económicos y por eso aún tiene más mérito lo que han construido Zubizarreta y Vilas Boas. De una manera real creo que pueden asumir pocos refuerzos de nivel, aunque lo bueno es que el técnico ha logrado construir un equipo sólido. Comentadme sobre este Olympique de Marsella, ya sabéis que os leo. Si os ha gustado el vídeo os agradecería el like y que os suscribáis con la campanita para que estéis al tanto de los proyectos que voy sacando. ¡Ya sabéis! ¡Mucho fútbol amigos! ¡Un saludo!